El Club Balomano Coim ha organizado un partido homenaje a Chico Guerra. Será el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal y participarán exjugadores locales y el equipo de veteranos Sagrada Familia. Desde el club se quiere invitar a todas las personas que quieran asistir. Vamos a hacer un partido homenaje a Chico Guerra, que era como lo conocíamos, que ha tenido una enfermedad que no ha sido capaz de superarla. Y después de un tiempo sin saber nada de él, nos llegó la información y decidimos organizar un homenaje en este sentido para ponerlo en valor lo que hizo con nosotros. Invitar a toda la gente de Coim que quiera pasar por allí a despedirlo, que estará la familia, que estaremos los amigos y en fin.